Day Vásquez enciende las redes una vez más, Nicolás Petru podría estar ocultando dinero y nombres del Atlántico. Las declaraciones de Vásquez intensificaron las especulaciones sobre posibles nuevos escándalos que podrían comprometer aún más la situación del hijo del presidente. Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petru, generó un nuevo revuelo en redes sociales tras una publicación en la que insinúa que aún hay información importante por revelar en torno a su ex marido. En su mensaje, Vásquez escribió, pero ya es hora de que Nicolás Petru cuente de la otra millonada que recibió y que aún no se ha hablado de ello. Sobre todo de personajes del departamento, sugiriendo que Nicolás Petru habría recibido sumas de dinero adicionales que hasta ahora no han salido a la luz pública y que involucran a personajes del departamento del Atlántico. Este post llega en un momento delicado para Nicolás Petru, hijo del presidente Gustavo Petru, quien ya está en el ojo del huracán debido a investigaciones sobre presuntos manejos irregulares de dinero relacionados con campañas políticas y otros asuntos. Las declaraciones de Vásquez intensificaron las especulaciones sobre posibles nuevos escándalos que podrían comprometer aún más la situación del hijo del presidente. Hasta el momento, ni Nicolás Petru ni su entorno cercano respondieron públicamente a las insinuaciones de Vásquez, pero el escrito generó un amplio debate en redes sociales, sumando presión a las investigaciones en curso. Este episodio plantea dudas sobre si podrían aparecer nuevas pruebas o revelaciones en torno a la vida financiera del hijo del presidente, lo que añade una nueva capa de complejidad a su situación judicial y política. Riqueza ilícita que supuestamente habría retenido de Vásquez. El caso judicial que involucra a Nicolás Petru, hijo del presidente Gustavo Petru, y su exesposa de Vásquez sigue en marcha, aunque perdió algo de visibilidad pública en los últimos meses. A pesar del impacto inicial, el escándalo por presunto lavado de activos que sacudió la campaña presidencial de Gustavo Petru en su momento parece haber quedado relegado, mientras que ambos involucrados continúan con sus vidas. Sin embargo, las investigaciones avanzan y surgieron nuevos detalles sobre la administración de los bienes que forman parte del proceso judicial. Según información revelada por Caracol Radio, la Fiscalía General de la Nación habría permitido que Vásquez mantuviera en su poder parte de los activos que están bajo investigación. Entre estos bienes destaca un automóvil de lujo de la marca Mercedes-Benz, valorado en 200 millones de pesos, una casa ubicada en el municipio de Tuara, en el Atlántico, y una suma que supera los 400 millones de pesos. Estos bienes eran, en su mayoría, administrados por Vásquez, lo que despertó interrogantes sobre la capacidad de Nicolás Petro para justificar la procedencia de estos fondos, especialmente considerando su cargo como diputado del Atlántico. Un elemento que genera preocupación es el manejo de estos activos, ya que, en 2023, el fiscal encargado del caso, Mario Burgos, afirmó que Vásquez estaba cumpliendo con los acuerdos establecidos. No obstante, lo que parece haberse omitido es el hecho de que algunos bienes, como el vehículo de lujo, no fueron devueltos. El traspaso del Mercedes-Benz nunca se concretó y, de hecho, el automóvil figura a nombre de Blanca Gutiérrez, una antigua amiga de Vásquez, lo que generó más dudas sobre la situación. Además, según se menciona, el vehículo tiene multas pendientes de 2024. Las dudas continúan en torno a cómo se gestionaron estos bienes y si se cumplieron o no los acuerdos judiciales. Mientras tanto, el proceso contra Nicolás Petro y Dave Vásquez sigue su curso. Entre las actualizaciones del caso se encuentra que la Procuraduría solicitó la revocación de la medida de aseguramiento impuesta a la exesposa de Nicolás Petro. Esta petición surge tras recibir un concepto favorable para las compañeras sentimental del político, quien busca levantar ciertas restricciones establecidas por la justicia en el marco de las acusaciones de lavado de activos y violación de datos personales que enfrenta.